Este chocolate me encanta, sabe delicioso Uy, muy suave, muy rico También voy a decir no sé qué tanto A ver, a ver, a ver Aquí está, sí, aquí está su vasito con agua Si quieres cerrar sus ojitos, vos te quieras Pero aún no es muy necesario Ok Y aquí tiene otra, a ver Nada más hágale así un poquito A ver Bien, bye ¡Gracias!